hola amigos bienvenidos a mi canal entramos a la experiencia de team hortens town hoy les muestro cómo ganar un sombrero y una tabla de surf para ganar el sombrero debemos encontrar tres mapas les muestro las ubicaciones entramos al portal floris refreshing ahora entramos al portal del minijuego que les muestro más adelante arriba del banco de salvavidas encontramos el primer mapa podemos reiniciar el personaje para ir al comienzo les muestro la ubicación del segundo mapa acá presionamos la e para tirarnos de la tirolesa vamos hasta el final para el tercer mapa vamos al inicio entramos al speedrun vamos a estar tenemos que realizar un obi en algunos servidores está bugueado el start y no funciona cuando llegamos al final entramos al lugar y listo recibimos el emblema para ganar la tabla de surf tenemos que pasar siete niveles del minijuego floris refreshing entramos al portal en este minijuego tenemos que encontrar semillas doradas tienen que tener cuidado porque el agua comienza a bajarse y los mata pueden usar el shift para ir más rápido en este primer nivel nos pide uno cuando lo tenemos los habilita el portal para pasar al segundo nivel tienen que pasar los siete niveles si pierden comienzan desde el primer nivel a medida que van pasando los niveles aumenta la cantidad de semillas que tienen que conseguir el nivel 7 es el más complicado de pasar deberán hacerlo bastante rápido porque la salida del portal está arriba y cuando baja el agua ya no pueden subir porque se muere el espacio deaal listo recibimos el emblema esto fue todo por hoy no olviden suscribirse a mi canal chau 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 ¡Gracias!